¡Hola blogueros! Bienvenidos un día más al canal, este es el mundo de Karol y sé que hace una semana, semana y media que no grabo, pero es que he tenido un gripazo impresionante y la verdad es que no quería grabar con la voz de Manolo el camionero así que bueno, ahora que me encuentro un poquito mejor, digo, les voy a hacer un videoblog tengo que contar, creo que os dije en otro vlog que estábamos de mudanza, mi familia y yo y si no lo he dicho, lo digo ahora, para que lo sepáis que estamos de mudanzas y me he venido al nuevo piso, porque os lo quiero enseñar así un poco por encima y bueno, lo primero que quería enseñaros es este look, este maquillaje que me he hecho, este ahumado que si os gusta, me parece un look genial, un poco atrevido, pero genial para la primavera y un look quizás un poco más de noche que de día, porque los ojos están súper oscuros pero es que me encanta como ha quedado y bueno, que si os gusta este look, que si os apetece que os enseñe como me he hecho este ahumado, que me lo digáis y lo recrearé en un próximo vídeo que me lo dejéis por los comentarios así que bueno, vamos a empezar, os voy a enseñar la que está haciendo mi habitación que me voy trayendo las cositas poquito a poco, creo que la ropa me la... prefiero traerla en las maletas, que me las he ido trayendo en maletas y en bolsas de tela porque creo que así se estropean un poquito menos así que bueno, os voy a hacer un recorrido panorámico del que va a ser próximamente mi habitación y lo que ahora mismo tengo aquí esta es la panorámica vista desde la puerta perdona, todavía tengo la garganta jodida nada más entrar, bueno aquí he traído mi potro de ropa esto es una parte de mi ropa, como os he dicho no quería traerla en cajas ni nada de esas sino que he pensado traerla, colocarla yo poquito a poco aquí están partes de mis zapatos como veis en bolsas he traído más zapatos, como os he dicho aquí tengo mi maleta que está cargada de ropa y continuamos tengo los cojines y tal, estos dos que los voy a arreglar y también tengo estos dos makutos de ropa vale, que como veis son makutos de tela los compré en hipercor y me costaron 4 euros y están llenos de ropa de invierno siguiendo por este testero he comprado este dosel de Ikea no sé si podéis verlo bien, este dosel de Ikea que quería haceros un haul de decoración porque he comprado varias cosillas para esta habitación todavía no está la cama aquí tenemos mi estantería con mis tesoros, mis libros, como veis aquí está mi colección de películas algunas figuras mi colección de las revistas Divinity y bueno, siguiendo este es el testero de la ventana siguiendo con este testero aquí tengo una vitrina en la que estoy colocando cosas hasta que me traigan los muebles todo esto es provisional, como os he dicho mi vitrina con mis figuras mi zona friki, por así decirlo aquí tengo un chorro de mantas de cosas que tengo que seguir colocando y bueno, esta otra vitrina como veis he ido apilando y apilando cajas porque todo esto va en los armarios en la cajonera, etc. y esta es una caja que me traje aquí que la fui rellenando con ropa porque ya no sabía dónde colocar más camisetas esto son todo camisetas algunos pantalones de invierno más camisetas no sé, un poco de todo como veis la habitación está patas arriba porque tengo mogollón de cosas y las que me quedan por traer y diréis ¿y en esta habitación va a entrar todo? bueno pues sí, entra todo y nada más que está acabada os haré un room tour que la verdad es que tengo muchísimas ganas de hacer un room tour pero ya cuando esté montada en condiciones y tal y bueno si os gusta el labial que llevo puesto es el de la nueva colección Festival Decents creo que os lo he mostrado por Instagram así que bueno esto ha sido todo el vlog por hoy chicos y chicas espero que os haya gustado si es así le deis manitas arriba os suscribáis al canal que es gratis y dadle a la campanita para recibir mis notificaciones diarias que lo he dicho si os gusta este maquillaje no dudéis en decírmelo que estaría encantadísima de recreároslo en un vídeo así que bueno besos muy fuertes y hasta la próxima chao